...espejo de obsidiana A través de radio web Planeta2013, desde México, Tenochtitlán, Cuautlí y Tlacuayan, la ciudad del ombligo del maguey en donde el águila devora, transmitimos el programa de la continua tradición tezcatlipoca, Espejo de Obsidiana. A través de radio web Planeta2013, desde México, Tenochtitlán, Cuautlí y Tlacuayan, la ciudad del ombligo del maguey en donde el águila devora, transmitimos el programa de la continua tradición tezcatlipoca. Espejo de obsidiana